Hola queridos amigos de Entre Puntos, hoy venimos con un programa muy especial, pues tendremos una conversación íntima con un gran artista dominicano. Nos acompaña Iván García Guerra, San Petro Macorizano, un hombre que nació en 1938 y ha tenido una vida en la que ha desarrollado grandes talentos como actor de teatro, narrador, periodista, dramaturgo, profesor y director de teatro dominicano y de cine. Ha sido reconocido con importantes premios, por ejemplo el Gran Soberano, el Caunabo de Oro, entre otros muchos. Sus inicios en el teatro fueron por el año de 1955 con la obra El Pobre, donde se prendió de la actuación y no quiero yo ser quien siga conversando sobre lo que ha hecho Iván García Guerra, sino que él sea el que nos cuente sobre su experiencia y su carrera y las circunstancias que enmarcaron su vida. Iván, bienvenido. Gracias. Una gloria del teatro dominicano, un artista de pie a cabeza. No abuses, no abuses. No abuso, no me paso, pero si hasta ya me contaste de ese libro, ese documental que te hicieron, ¿de qué, cómo se llamaba? Cuando el teatro se hizo hombre. Cuando el teatro se hizo hombre, ¿qué les parece? Yo quiero comenzar con que Iván comience a explicarnos. Primero yo te voy a hacer una pregunta, Iván. ¿Cómo tú evaluarías la experiencia de vivir? Tu experiencia. Formidable. Yo he tenido una vida sumamente exitosa. Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha dado una familia que adoro y con la cual nos reunimos todos los sábados en mi casa. La suma de 17 personas para almorzar. Wow. 17 personas son tu familia nuclear, hijos, nietos y esposos. Exacto. Mi esposo y yo, los cuatro hijos con sus cuatro consortes y los nietos. O sea, que una familia numerosa. Numerosa. Numerosa y bella. ¿Y qué más puede uno pedir? ¿Qué más? ¿Qué es el éxito para ti, Iván? El éxito para mí es hacer lo que uno tiene que hacer y naturalmente tratar de hacerlo bien. ¿Y cómo sabemos lo que tenemos que hacer? Bueno, en mi caso no ha habido problemas. Yo, desde que nací, tuve una inclinación hacia el arte. No teatro ni literatura al principio. Primero me antojé de pintar. fui a la escuela de bellas artes. Aprendí óleo, acuarela, todo lo que había que aprender. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a esa escuela de bellas artes? 14, 15 años. Después, a mitad de eso... ¿Tú quisiste ir o tus padres te mandaron? No, no, yo quise ir. ¿Tú quisiste ir? Sí. Mi padre me dejaron vivir tranquilamente. Siempre. De repente, se me metió una vena con la música y me fajé. Fue, se me encendió en los Estados Unidos. Yo estaba en el Metropolitan Opera House viendo una ópera. Digo, yo estoy equivocado. ¿Qué estoy yo de qué pintando? Déjame, déjame dedicarme a la música y antes de regresar al país me compré libros sobre composición, armonía, todo lo que tiene que ver con música y ahí me fajé yo en el avión. Llegué aquí y a los dos meses ya estaba escribiendo música. Increíble. Fíjense cómo va, pues, de lo que es a la pintura, el dibujo, la música y todavía no hemos entrado en la actuación. Sí. Y entonces, Iván, yo te pregunto, en tu vida artística, cómo se han reflejado, además de cómo eres, de esos pensamientos tuyos, cómo se han reflejado las circunstancias de la época que te ha tocado vivir. Me crearon una gran fuerza, porque desde muy pequeño, quizás un poco siguiendo los caminos de mi padre, que no fue político, pero que sí nos constaba que era enemigo de Trujillo. Y recuerdo una vez, siendo yo muy pequeño, que fueron a llevar un grupo del partido, del partido dominicano, un retrato de Trujillo, que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Y lo recuerdo, yo no estaba presente, pero estaba al lado de la habitación de al lado. No, señor, en esta casa el jefe que soy yo. Wow. Y eso como que me hizo fijarme en el problema. Y desde ese momento, busqué en mis amigos, para en el 14 de junio, clandestino, después cuando no fue clandestino. Mi participación política, podríamos decir, directamente la política fue la guerra de abril del 65, en el cual yo estaba en el edificio Copero, que era el edificio de la presidencia de Camaño. Y acabó el último día de la llamada revolución de abril, el 3 de septiembre, que teníamos que entregar el gobierno. Y seleccionaron a Franklin Dominguez, porque era la persona conocida en ese momento. Pero él dijo que no iba a ir. Manden ahí va. Wow. Digo, ¿estás seguro, Franklin? Digo, sí, sí. Manden ahí va. Y fui. Y así yo entregué el poder. ¿Tú entregaste el poder? El poder. Wow. Y me sentí orgulloso. Como quien dice, hiciste una función de un presidente interino. Exacto. Sí. Me lo hizo notar una periodista chilena que había aquí, a la cual nos tomamos mucho cariño entre ella y nosotros. Me dijo, ¿tú te das cuenta más de que ya tú has sido presidente de este país? Porque para entregar al gobierno, tú tienes que ser presidente. Exacto. Maravilla. Iván, ¿cómo marcó? Pero no cobro el sueldo del presidente. Bueno, eso faltó. Eso faltó. Bueno, pero viviste la experiencia. Sí, claro. Iván, más allá de lo que pudiese haberte afectado a ti, como dices que sí te marcó la tiranía de Trujillo, ¿cómo crees que marcó al país? Yo creo que que esa tiranía unió mucho el país e hizo a las personas más cercanas contra, dicen que lo que más une es tener un enemigo común. Sí. Y el régimen de Trujillo, aunque también tuvo sus cosas buenas, como todo en la vida, la luz de luces y sombras, al final se volvió insuportable. Y el pueblo estaba deseoso de, bueno, de ser libre, de alcanzar, de que las personas mandaran en su casa. Bueno, yo decía. ¿Cómo une? ¿Cómo une al pueblo la tiranía? ¿Cómo se refleja la tiranía de Trujillo? No sabes cómo describírtelo en detalles, pero yo sé que dondequiera que yo iba hablaba del asunto y la gente me respondía. Y me tenían ojo echado. Yo recuerdo que una vez, el último trabajo que tuve yo durante la tiranía trujillista fue como productor de programas de radio en Radio Caribe, nada más y nada menos, que era algo pagado por el Servicio de Inteligencia Militar. Y me encontré en una mañana acá, muy casi ya al final de todo, con Johnny Aves, nada más y nada menos, el jefe del Servicio de Inteligencia. Y yo sentí que al pasarnos por el pasillo. ¿Llevabas sombrero ese día? No. No, yo todavía no lo usaba. Johnny Aves sí usaba sombrero, ¿verdad? ¿Eh? Johnny Aves usaba sombrero, sí. Sí, sí, sí. Pasaba por un pasillo y yo sentí que el grupo de él se paraba. Y yo, que iba solo, me paré también, me detuve. Y él dijo, y ese no es el tal Iván García. ¿Lo escuchaste? Y no lo dijo a todo lo que da. Y yo, sí, sí, ese es. No sucedió un desastre en anatómico en ese momento. Porque Dios es grande. Porque yo pensé, bueno, se me acabó la suerte. Pero, pocos días después, se produjo lo que habíamos estado planeando, la muerte de Trujillo. Una pregunta, Iván. ¿Alguna vez, antes de la muerte de Trujillo, que ya mencionas, actuaste en alguna obra con doble sentido, de protesta revolucionaria? Sí, sí, sí. Nos tiramos para los franceses, el existencialismo francés, que tiene mucho de la realidad de nuestra vida aquí. Y lo presentamos. Yo recuerdo que, ¿cómo se llamaba? Muertos sin sepultura. Se llamaba la obra. Y le estrenamos en Bellas Artes. Y cuando cojamos la obra, el público se paró en silencio y se fue. Por el contenido de la obra, que se asemejaba a lo que era la dictadura. Era un retrato de la situación. Llevamos, nos envalentonamos y comenzamos a llevarla a Santiago. Y las personas se fueron por miedo, obviamente. Sí, 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 sí. No se atrevían a aplaudir. Y fuimos a Santiago, a San Pedro de Macorís y en San Francisco de Macorís. La estábamos presentando. Y cuando acabamos, el público se puso de pie y aplaudió. ¡Wow! Por primera vez. ¿Fueron más valientes? Sí, más valientes. ¿O ya sabían de la obra y fueron a eso? Claro, ya se sabía. Ya todo el mundo sabía que se estaba montando esa obra, pero no se habían atrevido. Y el público se puso de pie y hubo unos faltos que dijeran, ¡ah, traigo por ahí el público! Y llegó el dueño del teatro, o el director, vamos a decir así. Le digo, salgan en silencio, que los están esperando adelante. Y fuimos por el patio del teatro, saltamos. La famosa salida por atrás. La salida por atrás, nos montamos en el carro y arrancamos para acá. ¿Y no los persiguieron? No, nos escapamos. Supongo que cuando irían al escenario, dijeron, no, ya ellos se fueron. Iván, pero no me has contestado a la pregunta de cómo crees que marcó la dictadura el alma del pueblo dominicano y su cohesión. ¿Y cómo se refleja en lo que somos hoy? Sufrir juntos une, sin lugar a dudas. Y ya no nos necesitaba ser muy explícito, como dije hace un momento, o sea, hablábamos y ya entonizábamos inmediatamente. Eso creó una unidad subyacente y un deseo de libertad que no se atrevía a expresarse, pero que cuando se produjo fue una explosión. Que había sido irremediable. Fueron momentos bellos que para mí terminaron en la guerra de abril. Desde que comenzó yo estuve ahí, en el edificio Copelo, de la presidencia constitucionalista. Y me tocó, como te contaba antes de que comenzara el programa, entregar el poder. Y una periodista me dijo que, tú no te das cuenta, pero tú has sido presidente. Y yo me hice a mí mismo la promesa, no me vuelvo a meter en política. Y nunca más. Nunca más. Iván, tú consideras que vivimos una sociedad, muchos dicen que vivimos una sociedad light ahora mismo. Quizás el rapidismo, la velocidad con que vivimos, las mismas facilidades que nos brindan la tecnología, la técnica y toda esta plataforma donde nos montamos, ¿verdad? Obedecen precisamente a todas esas facilidades. Y las sociedades, por ejemplo, el siglo XX estuvo lleno de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, las guerras que fueron muchísimas. Ya por los mismos afinamientos nucleares y todo esto, una guerra sería más mortal. Sin embargo, tenemos una guerra ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Pero volvamos al occidente, volvamos aquí. Cosas buenas y cosas malas del estilo de vida que vivimos. Actualmente. Actualmente. ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque el mismo teatro, no tanto el cine, porque el cine incluye mucho más tecnología. Sí. Pero el mismo teatro no tiene el apogeo que tuvo hace 20, 25, 30 años. Entonces, defíneme las épocas, defíneme esa época donde tú eras el actor número uno y sigue siendo, pero donde el teatro tendría, tiene esa fuerza que llega, que llega más rápidamente a todos, a los jóvenes que ya pues andan en estos dispositivos móviles. Entonces, hazme como esa similitud, ese símil entre aquella época y la época actual. O sea, ahorita te dije de lo importante que había sido y de lo intensa que había sido y de la hermandad que se había creado, por desgracia. ¿Ante una tragedia? Sí. Por desgracia, eso ha ido muriendo. No me preocupa mucho, porque aparentemente cuando Trujillo la gente no estaba en el asunto, pero era mentira. Y yo sé que si se presenta la necesidad de unirse y hacer, este pueblo va a volver a abrir. Ahí estaríamos todos. Ahí estaríamos de nuevo. O sea que estamos grises políticamente hablando del chisme del que no, que si el presidente, que si no, que si el presidente anterior, que si no, que si la falta de honradez, que si no, chismeando. Pero si se presentara la necesidad, haríamos lo que tenemos que hacer. El dominicano se une, es solidario, pero los tiempos han cambiado. Sí, sí, sí. De eso no me cabe duda. Sí, no cabe ninguna duda. Yo no reconozco la sociedad de ahora. Naturalmente ya yo no estoy en el medio, inclusive desde hace tiempo que no actúo y que no monto una obra de teatro. ¿Cuál fue la última obra que montaste? ¿Cuál sería, Dios mío? Se me olvida a mí a veces lo que he grabado ayer, porque es que uno, todo el tiempo, ¿verdad? No recuerdo que fue lo último, ¿no? Pero hace bastante tiempo, visitando a Mr. Green, en el Teatro Nacional específicamente, que nos fue magníficamente bien. Sí, miren, ahí los actores nuevos que participaron me dicen, papá. Sí. Y yo le digo, ¿qué fue mi hijo? Bueno, también tienes tu faceta de maestro. Sí. Pero yo antes de pasar a esa faceta de maestro, le voy a pedir a nuestro director que vaya pasando lo que son las fotos de Iván García Guerra, de su juventud, de su familia, para que la vayamos viendo y vayamos conversando un poquito encima de ellas. Bueno, aquí tenemos una de 1955. Esto, ah, cuando interpretaste el pobre. Esa es la primera obra. Eso es el gran teatro del mundo en el cual yo hice la pobreza o el pobre. Ah, bueno, ahí lo dice. Sí. Y fue para mí definitivo, porque como yo te había contado al principio, yo participé de varias artes y esta fue la primera vez que me enfrenté a un público. Yo recuerdo, y esa foto dice un poco lo que yo sentí, Dios mío, yo he estado perdiendo mi tiempo. Cuando yo sentí que yo hablaba y el público me aplaudía, me sentí grande, como que había llegado. Descríbeme, descríbeme esa primera impresión de cuando te enfrentaste al público y tú mirabas el público. El actor ve el público, se fija. No, yo digo, hay quienes lo ven, pero yo no. Tú te entras en el personaje. Yo entro en el personaje. Te olvidas del público. No puedo decir que no siento el público porque los aplausos se sienten. Y el silencio y la concentración, tú lo sientes. De alguna forma, te hace crecer en el personaje, el público, aunque no tenga una relación abierta. No sé si a todo el mundo le sucede lo mismo, pero yo tengo un contacto con el público. Cada vez que voy a comenzar una obra de teatro, siento que puedo morirme. Del miedo, porque me lo tomo en serio. Y tan pronto yo entro así y digo la primera palabra, como que aquí estoy. Eso pasa porque es que te envuelves en la historia. O sea, una cosa es, pues, el nerviosismo del inicio, de la apertura. Pero una vez que te envuelves en la historia ya se te olvida todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. ¿Te puedes relajar hacer una obra de teatro? Claro que sí. Porque te metes en la historia. Yo recuerdo que yo tuve muchos años haciendo el Duarte de Franklin Domínguez, el personaje de Duarte, de Juan Pablo Duarte. Y había específicamente una escena del segundo acto en el cual yo estaba rodeado de todos los trinitarios y les hablaba a ellos de lo que era la libertad. Ahora te lo estoy diciendo y se me agujan los ojos. Yo sentía el público entero que se me hizo silencio, no, ni pestañeaba. Y oyendo lo que yo creía, cuando se acababa esa escena yo iba y lloraba en el pasillo. ¡Guau! Porque sentía, me sentía Duarte. Sin lugar a dudas, ¿eh? Nos hicimos grandes amigos. ¡Qué belleza! Te hiciste un gran amigo de Duarte. Sí. Imagínate. Lo interpretaste. Fuiste el mismo. Pero por años. Durante años. La última vez fue en casa de teatro. No la obra completa, sino una escena. Y no, mentira. Fue la filmación en el cual Duarte moría. Que en la obra de teatro no sucedía. La obra acaba en el éxito de Duarte. Pero en el filme Duarte, Traición y Gloria, se ve la escena de la muerte. Y para mí eso fue, así como te dije, de la grandiosidad del teatro. Yo acostado en aquella cama, yo acostado en aquella cama, sintiendo que me estaba yendo. Y cuando murió, yo morí. Yo recuerdo que todo el mundo aplaudió y que se yo cuantos. Y yo, hasta que el director preocupado fue. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, morí. Y yo nada, pero mira. Y lo dije ahí mismo, murió Duarte. No lo volviste a hacer. No lo volviste a hacer. Uf. Fue demasiado. La carga emocional que tiene un actor que se mete en los personajes es tremenda. Y por eso, depende, depende de lo que se haga, del momento. Fíjate como todavía Iván lo siente. Siente ese actuar y la muerte de Duarte en ese momento, que es la obra de la que estamos hablando. Pero también dice que también se relaja. Se relaja porque conoce tanto el personaje. Que ya no tiene que interpretarlo, sino que sentirlo. Surge. Y entonces, como te separa de cualquier otra preocupación, te relajas. Inclusive, cada vez que yo comenzaba a hacer, Duarte, por ejemplo, decía Dios mío, ¿cómo es que comienza? ¿Cuál era la primera frase que dice? Y me ponía tembloroso y desde que yo estaba en el escenario, sucedía. Sucede. No me volvía a pensar en el diálogo ni nada. Sucede. Sucede. Esa es la palabra, sucede. 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 Te metes en el diálogo. ¿Cómo describirías a los actores, a un actor, la personalidad de un actor, tu personalidad versus la de un actor cualquiera? Háblame de eso. No todos son como yo. No. Y no estoy hablando de calidad, de que yo soy el mejor. No, no, no. ¿De diferencias? Diferencias. Hay algunos que buscan en el teatro lucirse, entonces son grandilocuentes con esto, porque yo digo cuánto, y logran su finalidad. Le sale bien. Claro, porque no hay recetas. Pero, entre ese tipo de actor y el otro tipo de actor al cual yo pertenezco, hay un vacío inmenso. Somos dos cosas diferentes. Abelardo y Eloisa. Guau, Abelardo y Eloisa, que le pusieron a su hijo Astrolabio. Astrolabio. Esos amores imposibles. ¿Esto lo interpretaste? Sí, sí, sí. Yo hacía de Abelardo. No hubiera gustado tanto verlo. Montaje precioso. Háblame un poquito de esa obra de Abelardo y Eloisa. Cuéntale a la gente quiénes fueron Abelardo y Eloisa. Porque fue una historia preciosa. Para hacerlo bien corto, un cura y una monja que se enamoraron. Y naturalmente aquello era un pecado inmenso en esa época. Y se iban a casar. Sí. Y yo lo disfruté tanto. Y lo castraron. Lo castraron. Eso no sale en la obra. Eso no sale en la obra. Lo saltan. Pero, bueno, ahí en esa escena que vemos, la de la izquierda, que ella está, Eloisa. ¿Quién hizo de Eloisa? Flor de Betania Abreu, que ya falleció. Y yo hacía de Abelardo. En esa escena era como nos casamos con Dios. Muy bella obra. Bellísima. Murieron y los enterraron juntos. Sí. Al fin. Al final de su vida. Al final de su vida. Estuvieron juntos. 1977. 77. Dos o tres años. Dos o tres años. Dos o tres años. Vamos a ver qué más imágenes tenemos ahí de su actuación, de la actuación de Iván García Guerra. Hay muchas más. Hay muchas más. A ver si la vamos viendo. Mira esto. Rashomon de Rionosuke Hutagawa. Wow. Yo decía el papel de Tayumaru. Wow. Disfruté mucho también, porque era un personaje que no tenía nada que ver con cosas que yo había hecho antes. Es un delincuente. Lo hicieron en cine. Y a mí me tocó hacerlo en teatro. El personaje central de Rashomon. Una obra japonesa. Otra cosa completamente distinta. Esa foto es fantástica. Tiene ahí una expresión, una expresividad, un personaje psicológico, la mirada, las luces. Sí. Una foto fantástica. La maldad. Es una encarnación de la maldad. ¿Cómo? Una encarnación de la maldad. Fantástico. Fantástico. Vámonos a la pausa y seguimos conversando con Iván. Volvemos, amigos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Iván García, el actor, el ser humano, en esta conversación íntima, íntima porque es de su vida, de su actuar, de su familia. Iván, ¿cómo te marca tu familia? Aquí en esta foto tenemos, estás con Francis, tu esposa. Exacto. ¿Cómo te marca tu familia paterna, o sea, tus ancestros, y cómo te marca tu matrimonio con Francis y tus cuatro hijos, en lo que eres hoy y en el actor, en el artista, en el ser humano? Mi familia fue paterna, vamos a decirlo así. Paterna, materna, ¿verdad? Materna, sino porque se divorciaron mi padre y mi madre. Y eso constituyó para mi hermana mayor y yo una tragedia. ¿Qué edad tenías? La adolescencia, imagínate. De repente, afortunadamente, mi madre era un sol de dulzura. Mi papá era un hombre serio hasta donde se puede pedir a un ser humano del mundo. O sea, que no se creó una separación absoluta, sino que el que rompió el hielo fui yo. Él se volvió a casar con una señora italiana y tuvo tres hijos más. Erwin García, el pediatra, y unas mellizas, Astrid e Ingrid. Y cuando nació el primero, el médico, yo fui a la casa de ella, lo cual constituyó mi familia materna. Dios mío, ¿cómo tú te atreves a ir a la casa de ese hombre? Yo nació un hermano, nació un hermano, yo lo conocí y somos... Qué bueno. ¿Y qué diferencia de edad había entre ustedes? Toda. Él es un hombre joven todavía. O sea, yo tengo 85 años, como te dije. Y con las mellizas nos llevamos de maravilla. De maravilla. O sea, que la familia continuó. Es importante. Mira, aquí estamos, mi familia particular, la más pequeña, yo, la más grande, el segundo, Francis, y el tercero. Bellísima foto. Dos hembras, dos varones. Bellísima foto. Eso fue en el parqueo de la casa que vivíamos anteriormente. Ustedes se conservan muy bien los dos. Sí. Han llevado una vida sana. Una vida sana. Una vida sana. Vamos a seguir viendo las fotos. Cambien de foto, cambien de foto. Vamos a cambiar de foto. Estos son los cuatro hijos ya adultos. La de la izquierda es la menor. Sigue el anterior al menor. Sigue la mayor y el segundo. Budi, Rama, Lakshmi, Surya. Unos nombres muy fáciles. Dinos, ¿a qué hacen alusión? A la religión india. ¿Practicaste alguna vez el hinduismo? Sí. No directamente, o sea, pero esos nombres obviamente son Budanjali, que es la fuerza masculina en la madre divina. La primera mujer. Lakshmi, que es la Eva, la primera. La primera mujer. La primera mujer. Digo, hemos estado siempre muy unidos, pero ahora con la edad estamos más unidos porque nos necesitamos físicamente. Es una nueva etapa. Una nueva etapa. Yo tuve un accidente en mi casa, me caí en la bañera. No me rompí ningún hueso, pero la espalda quedó hecho un desastre. Y ya estoy bien. Ya se te armó. Ya se armó. Pero ella es mi bastón, además. De tu compañera. Pues ella está aquí. Siempre está contigo. Siempre está contigo. Y me he cuidado mucho de que no sucediera lo que sucediera a mí. Mírala ahí a ella. Claro, porque los actores a veces se separan de sus parejas por la voraje del trabajo. Aquí está, ahí está Francis muy elegante. Cuando nació tu primer hijo, tu primera hija, ¿qué significó para ti? Oh. Colón se debe haber sentido así cuando se encontró con nuestra tierra. Mira si soy yo. Guau, qué bello. Y mira esta foto, qué característica. Vuelvan atrás a la de Iván Niño. La anterior, inmediatamente negra. Mira, mira, qué belleza. Eras rubito, Iván. ¿Eh? Eras rubito. Sí, rubio, sí. Eras rubito. Y eso que ya, ya para esa época ya yo estaba un poco castaño. Pues yo era así con el pelo casi blanco. Sí. Lo cual no se explica. Porque ni los guerras, ni los garcía eran así de rubio, pero. Eso es por un gen de por allá atrás. Probablemente por la abuela holandesa que salió. Esos genes, ahora con esta moda de hacerse, pues saber de dónde vienen los genes, sale uno con genes que uno nunca pensó que tenía. Y estábamos observando ahorita, mi esposo y yo, cuando estabas tirando la foto para utilizarlas aquí. Y yo dije, pero todos se parecen a ti. Y yo dije, y todos se parecen a ti también. Son una mezcla equilibrada de ambos. Es increíble como los hijos, es cierto. Uno, a mí me gusta mucho, sabes, hacer ese ejercicio de ver los hijos y compararlos con los padres. Y generalmente tienen rasgo de ambos. Mira, aquí estamos. Mi esposa y yo. Y el, comenzando arriba a la izquierda, el tercero, la cuarta, el segundo, la primera. Iván, yo no he tenido la experiencia, pero me dicen que tener nietos es lo más bello del mundo. Ay, sí. ¿Cómo podrías describir esa experiencia? Bueno, ¿cómo te voy a decir yo? Se han criado los siete nietos muy unidos con nosotros. Creo que lo hablamos ya de la reunión de los sábados, de los 17, de la familia. Y el último que es hijo de la última hija, de Budanjali, el primero fue Federico y el segundo es Luca, que tiene ahora cinco años. Y esa es otra razón para vivir. Y hace responsabilidad. Es fresco, responsable. Él habla como una persona vieja. Él baja y le da la gana de salud, si no, no te saluda. Pero lo hace con tanta gracia, con tanta propiedad. ¿Qué edad tiene? Adorable. ¿Qué edad tiene? Cinco años. Cinco años, bellísima, bellísima edad. Iván, lo que eres hoy, ¿hasta qué punto se debe a tu familia, a tus ancestros, a la situación política, lo que es el ser humano, cada uno de nosotros? ¿Cómo se mezcla en ese ímpetu que uno trae de fábrica, podríamos decir, ¿verdad? A lo que uno recibe, encuentra, a la situación. ¿Cómo se ha mezclado eso en ti? Yo supongo que mucho de el éxito que he tenido en mi vivir. Ahorita me refería a mi éxito como padre, como abuelo, mi éxito en el arte. Tiene mucho que ver en la forma en que tú utilizas los impulsos que recibes. O sea, ¿para qué me sirvió a mí la política para escribir? Yo tengo una gran cantidad de teatro de raíz política, de protesta, de ansiedad, de búsqueda de la libertad, cueste lo que cueste. Entonces, he respondido a mis impulsos. El último libro que publiqué es de poemas, de amor y penal. Digo, pero venga, venga acá, no todo ha sido política y cosas. Ahí está mi familia. Y comienzo con mis poemas de cuando era un muchachito, vamos a decir así, hasta los últimos que le dediqué a mi esposa. Ese tiene que ver con los monólogos políticos. Ese fue el primer libro que yo publiqué. No esa portada, pero ese libro, La guerra no es para nosotros, fue el primer libro que yo publiqué. Y era hijo de la revolución de abril. Por eso se llama La guerra no es para nosotros. Esta edición me la regaló el Banco Central hace poco tiempo y por eso está nuevecita, sí. Pero es el mismo libro de aquel momento que me llenó. Mira, que está de amor y penal, que es el de poemas. Uf, bella. Ahí está la parte más íntima mía. Y hay cosas muy bellas, debo confesarlo. ¿A quién le dedicas más páginas ahí, en ese libro de poemas? A la familia. Básicamente es la familia. Tengo mis cocateos políticos de vez en cuando que aparecen, surgen, pero prácticamente es la familia. Vivir es buena razón. Son cuentos. Cuentos. Que ya habían aparecido en la antología narrativa que me publicó el Ministerio de Educación. Andrómaca, que fue una obra que dediqué a la persona que está ahí, que es Carlota Carretera, actriz. Esa es Andrómaca. Sí. Y que es un retrato en la República Dominicana de la tragedia griega. O sea, de cómo la mujer dominicana se presenta, se convierte en protagonista de... De una tragedia. De una tragedia. En este caso, Tomás, la griega. La griega. Más allá de la búsqueda, fue la primera obra de teatro que escribí. Y eso es importante que hablemos de ella. Porque yo no había pensado escribir teatro. Yo escribía cuenticos y cosas así. Porque tú eres actor, pero no guionista. No. Y un día que se estaba preparando el primer festival de teatro dominicano, bajo la dirección de Juan González Chamorro, un español que fue director de Teatro Bellas Altas durante un largo tiempo. me invitaron para la reunión de planeamiento del festival. Y me dijo, la obra de Máxima Virgen Blonda, la obra de Franklin Domínguez, la obra de... Y digo, si yo no estoy ahí, pensé. Pensaste en tu novela. Pensé. Y digo, ¿y por qué no presentan una obra mía? Y el director, Rafael Gil, que era una persona bellísima. Y yo, ¿tú tienes obra de teatro? Y yo, pero claro. Y yo, ¿eso es lo que yo más hago? Teatro. Y yo, no, pero tráete la mañana que te la montamos. ¿Y tenías? No. Yo salí corriendo de la reunión de Embellazarte el 19 de marzo. ¿Tú sabes cómo se llama eso en dominicano? Que apretado. Apretado. Y pensando, qué sé yo cuánto, llegué a mí, me senté en la máquina, rompía abajo, qué sé yo cuánto. Y al otro día, a las nueve de la mañana, ahí estaba, más allá de la boca. ¡Guau! La llevé y se montó. Como que era vieja. ¿Eh? Como que era vieja. Una de las tuyas. Y aquí está una de las mías. ¡Uf! Me gustó. Me gustó. En eso me envió el gobierno de Juan Bosch, que en esa época no le habían dado el golpe de Estado todavía. Me envió a Alemania a estudiar la radio y la televisión como medio de ayuda cultural. Y estando allá, me llamó mi madre de que se había estrenado más allá de la búsqueda. ¡Uy, qué maravilloso! Y que había sido un éxito. ¡Uf! Y yo me volví loco. No vi ese montaje, pero qué felicidad. En Alemania. ¡Uf! Enterarme de que había tenido éxito. Y no había virtualidad. Más allá de la búsqueda. Más allá de la búsqueda. Esa foto es del tiempo cuando escribí Más allá de la búsqueda. ¿Esto es? ¿En dónde es esto? Esto es en la casa de Max Poe, el fotógrafo. Ah, sí. Que falleció ya. Sí, sí. Precioso. Un domingo él me tiró la foto y le dijo, bueno, esta es perfecta porque más o menos retrata en lo que yo estoy ahora. Sí, fantástico. Una preocupación serena. Era un momento de paz en aquel momento en la vida política y demás. Y tú ya maduro en el teatro, fíjate que ya estabas escribiendo. Sí, ya estabas escribiendo. Entonces, ¿pasas luego a dirigir teatro? Sí, yo alternaba. Pero también has hecho cine. Sí. No mucho cine, pero he hecho cine. ¿Pero te ha gustado la experiencia? Porque es distinto. Yo despreciaba un poco el cine porque pensaba que no tenía el encontronazo con el público directo, que era de las cosas que más me gustaba a mí del teatro. Pero cuando me enfrenté con la cámara y la ignoré. O sea, hice una abstracción de mi actitud teatral y salió muy bien. Además, tú ya dijiste antes que cuando actuabas en el teatro te metías tanto en el personaje que aunque sentías el público, lo sentías por esa vibración. Por la vibración del público. Pero en realidad nunca lo veías. No, no, no. Yo decía que no podía ver. Porque si yo miraba y veía al crítico, a María Ugarte ahí, me ponía nervioso. Quien sea, eso va para todo el mundo. No, y además te desconcentras en el personaje. Yo tengo que agarrar a todo el mundo y metérmelo en el bolsillo. Era un asunto personal. ¿Tú crees que el actor tiene un temperamento de tal forma, de tal otra, o todos son muy distintos? No, sí, hay varios tipos. Como yo no hay muchos, o sea, por el estilo, no quiero decir por la calidad. Esa es Margarita Vaquero, fallecida también, que fue durante mucho tiempo mi compañera adorada en el teatro. Ella me utilizó para que la dirigiera y hicimos varios personajes juntos y actuamos juntos. Ella lo disfrutaba muchísimo el teatro, la recuerdo mucho. Sí, sí, sí. Yo pasé a formar parte de la familia de ella porque el esposo le encantaba, éramos amigos, los hijos de ella, de todo. Preciosa foto, yo le tenía muchísimo cariño a doña Margarita. ¿Esta es ella también? ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo la llegué a ver a veces en el teatro también. Preciosa. Entonces, ¿cómo te describes tú, Iván? Tú como actor, como ser humano, ¿cómo eres? Entonces, lleno de paciencia, ese es Pepito Guerra, el de la foto, un hermano para mí. No somos familia a pesar del Guerra, yo soy Iván García Guerra, él era Pepito Guerra, no él. Pero nos llevábamos como hermanos. Nosotros teníamos esa misma afinidad por el teatro sonoro, por el teatro con fuerza interna. Esa fuerza de la voz. Tú te caracterizas por esa fuerza de la voz. Sí, sí, sí. Fuerte. No recuerdo qué obra es esta, pero aquí, ¿qué obra sería esta? Dios mío, yo no recuerdo ya. Esos cambios de looks. ¿Eh? Esos cambios de looks, de aspecto personal que requiere el teatro. Sí. Lo acompañas de un personaje psicológico distinto. Claro. En cada caso. Yo creo que la psicología del personaje marca mucho la apariencia física. Mira, aquí hay una picardía. Sí, sí, lo hay. Serena. Sí. Y mira que el rostro no es el rostro del Tayumaru de ahorita, de Rionosuke Kutagawa. Sí, sí, para nada. Es otra cosa. Es verdad. Fíjate que hay una picardía, pero serena, tranquila. Serena. Y hasta inocente. Sí, 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 sí. Y hasta inocente. Bueno, con esta foto vamos a hacer un corte. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! Iván, en tu caso, en tu arte, ¿ha sido más talento o ha sido más trabajo? Trabajo. Yo creo que siempre es así. Trabajo. Yo creo mucho en el trabajo. El talento se desarrolla. Se desarrolla. Tiene que haber un talento inicial. Y se fortalece. Pero el talento se desarrolla y se fortalece. Trabajo, trabajo. Trabajo. Como dicen, que la musa te encuentre trabajando, ¿verdad? Ajá. Yo he tenido una vida intensa en cuanto a trabajar, se refiere. Me gusta depender de mí mismo. De lo que yo puedo hacer. Nunca he estado esperando de que fulanito me ayude. No, no, no. Yo. Mi trabajo. ¿Y el Iván Maestro? ¿Cómo surge el Iván Maestro? Lo disfruto grandemente. Porque es un poco como insuflar la vida, mi vida, en otras personas. El hacer posible que mi conocimiento fructifique en otro ser humano es la cosa más bella que tú te puedes imaginar. Yo supongo que el día que Dios creó a Adán, se sintió tan bien como yo cuando escribo la obra de teatro. Sí, es un hijo. Es un hijo. Es un hijo. Es un hijo. ¿Cuál es la concepción del arte para ti? O sea, ¿qué significa? La bella forma de mejorar la vida. Ahora, ¿tenemos más tiempo para el ocio y para el arte o tenemos menos? Menos. Contradictoriamente, porque lo pensaba mientras te hacía la pregunta. Menos porque la vida se ha... Complejizado. Complejizado. Gracias por decirlo, porque yo iba a decir enriquecido, pero no es enriquecido, es complejizado. Y en esa complejidad hay enriquecimiento y hay... Debilitamiento. Exacto, debilidad. Sí, sí, exacto. Yo no lo puedo exigir a nadie que vea la vida como la veo yo. Yo lo sugiero y lo tiro. Vamos a ver si prende o no prende. Pero eso es una selva. ¿Cómo satisfaces tu ego? Sintiéndome que hice lo que tenía que hacer y que lo hice lo mejor que podía hacer. Eso para mí es mi satisfacción de estar aquí hablando contigo ahora. Tú disfrutas así cada minuto. A mí me gusta... Bueno, yo creo que la vida está compuesta de muchos pedacitos pequeños, muchos momentos. Y la felicidad, pues, es esa hilación de todos esos momentos. ¿Cómo disfrutas cada momento de tu vida? A plenitud. A plenitud. Yo me despierto y estoy feliz. Y me voy a la cama con un sueño hermoso. O sea, yo disfruto la vida. Y, afortunadamente, cuando no la tengas no me voy a dar cuenta. Mientras la tengo, la disfruto lo más que pueda. Y, bueno, cuando te metes en una interpretación de un personaje, ¿cuestionas su vida? ¿Cómo? ¿Cuestionas la vida del personaje cuando lo interpretas? Sí. Porque lo dijiste cuando Duarte. Claro, 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 claro. Para uno poder meterse en un personaje o meter el personaje en nuestra vida, tiene que conocerlo a fondo. Exacto. Si no, es una cosa superficial. Que tú me dices, ah, vamos a hacer una comedia ahora. Ah, sí, que sí, ok. No. ¿Prefieres algunos temas más que otros? Sí. ¿En el teatro, en la escritura? Sí. ¿Unos géneros? Eh, sí. Me gusta el drama de finales, desde el siglo pasado, o sea, del inicio, cuando escribían Jean-Paul Sartre, García Lorca. Ese tipo de teatro que es vital y que está lleno de mensajes no claros. O sea, no es que tú tienes que hacer esto. No, no, no. Que surge una forma nueva de ver la vida que es factible hacerla llegar a un público. Y, bueno, ¿tú crees que el drama, desde la tragedia griega hasta nuestros días, es el preferido del público? Sí. Yo creo que sí también. Fíjate que eso se refleja en un término menor, que es la telenovela. La telenovela tiene un público en todo el mundo. En todo el mundo. Y no es más que drama, algunas veces muy bien hecho. Aunque la mayoría de las veces no tanto. Sí, sí, sí. Pero es eso. Tú sabes, Iván, que yo no soy muy asiduo a ver novelas y tengo gente muy cercana que me dice, pero eso es lo que más relaja. Y la verdad es que uno engancha un día y se relaja uno tanto que debería de uno hacerlo, ¿verdad? Sí, mira, ahora con la televisión y el internet. Yo paso muchos ratos viendo cosas. No exactamente lo que mi esposa quiere ver, que tiene su sabor romántico. Las mujeres somos más románticas. Sí. Pero todo lo que tiene que ver con la acción, con la transformación, con el hacer algo. Me roba la atención, me atonta. Yo puedo pasar el día entero haciendo cosas, viendo cosas. La verdad es que todo lo que uno puede encontrar en el internet es algo maravilloso. En YouTube encuentro cosas que entonces puedes estar haciendo algo, escuchando simplemente. Iván, qué gratificante esta conversación contigo, ese paseo por tu vida, por lo que has hecho, por tu familia, conociéndote mejor, ese actor, ese artista dominicano que ha vivido en tantos escenarios de lo que ha sido la historia de la República Dominicana. ¿Qué mensaje puedes dejarle al público, a los actores, a las personas en general? ¿Qué nos dices? ¿Qué ha aprendido el Iván de hoy al Iván de antes? ¿Cómo eres mejor ciudadano y ser humano hoy? Bueno, yo creo que te lo he dicho de diferentes formas, varias veces, en el hacer las cosas que uno tiene que hacer y tratar de hacerlas cada vez mejor. Entonces, el día que yo no tenga más nada que decir, me callo. Y disfrutaré de los recuerdos. Que también se disfrutan muchísimo. Sí, claro. Pero prefiero crear recuerdos. Eso me satisface. Me hace sentir que estoy vivo para algo. Te ves muy bien. Así que te deseamos muchísimos años más de vida. Gracias. Enriqueciéndonos y disfrutando de tu familia. Muchas gracias, Iván. Por compartir este programa Entre Puntos con nosotros. A ustedes, amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y con ustedes será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!